¡Vieja pero buena, coño! Te saqué de las tiniegas y te hice una gran dama Te di todo lo que ansiaba sin pedirte nada a cambio Y tú me diste mal pago sabiendo que yo te amaba A otro lo hice el ronco, a mí me diste la rama ¡Qué bien Luisita! ¡Qué bien Luisita! ¡A tu amor! ¡Qué bien Luisita! ¡Qué bien Luisita! ¡Qué bien Luisita! ¡Abusador! ¡Qué bien Luisita! ¡Vamos allá! Tú pensaste que con él ibas a tener de todo Y llamamos a esa mujer todo lo que brilla mejor Yo sigo siempre en el trono y ya tú no estás en nada Eso es para que no cambie y es tu maldita mar ¡Qué bien Luisita! ¡Qué bien Luisita! ¡Abusador! ¡Qué bien Luisita! ¡Qué bien Luisita! ¡Qué bien Luisita! ¡Abusador! ¡Qué bien Luisita! ¡Qué bien Luisita! ¡Qué bien Luisita! ¡Qué bien Luisita! ¡Cono! Yo te hallé sin condición Y sin trapo que ponerte Así tuve sin quererte Y te di mi corazón Y por tu mala intención Y tu pícara malicia Yo fui quien hizo al altar Otro gozo en la misa Que me lo hiciste Que me lo hiciste A tu lado Que me lo hiciste Que me lo hiciste Que me lo hiciste A tu lado Que me lo hiciste Otra vieja, coño Esa vieja que da un buen cargo Esa vieja que mandan dólares en Nueva York Y si están en Europa Mandan euros, compay Ahí sí es bueno ¡Vamos allá! ¡Ay, papacita! ¡Ay, papacita! ¡Ay, papacita! ¡Ay, papacita! No quiero nada contigo Recuerda que me ofreciste Tu cariño contigo A otro cariño se voy Dejándome solo y triste Nereida me traicionaste Por siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño Nereida se toque Encontrando las estrellas Quizás puedo llenar Su vacío que dejó su corazón Por siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño Nereida se toque Encontrando las estrellas Quizás puedo llenar Su vacío que dejó su corazón Recuerdo mi morenita Mucho que yo te amé Y quiero que tú comprendas Que nunca te olvidaré Y quiero La noche que yo te amé Y quiero que tú recuerdes La noche que yo te amé Por eso un refrán que dice Que se quiere no se olvida Por eso mi morenita Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Por eso ¡Satanita! Te olvidaré Te olvidaré Y cuál de aquellos días Te olvidaré Cuando tú me decís Te olvidaré Y te quiero Te olvidaré Te quiero Te olvidaré Te olvidaré Todo es una falta Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Asesina, coño Te olvidaré De Baratahuachimán Te olvidaré Canta Hansel Que tú estés en tu casa Si tú no quieres seguirme Ya no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Ya no te voy a obligar Todavía me siento joven Ahí para ponerme a llorar Una mujer que yo tuve, oye porque me dejó Porque no tenía dinero, ay por eso no me siguió Pero pasaron los años y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme, hoy tú no te dejó yo Una mujer, hoy tú no tienes, tengo yo Una mujer, hoy tú no tienes, tengo yo Una mujer Una mujer, hoy tú no tienes Una mujer, hoy tú no tienes, tengo yo Una mujer, hoy tú no tienes, tengo yo Una mujer, hoy tú no tienes, tengo yo Una mujer, hoy tú no tienes, tengo yo